de mañana. Estamos de vuelta con ustedes mis amigos, acá en de mañana y ya con las noticias deportivas, está a mi lado Tony García, cuéntame Tony. Buenos días, amado José Rosa, buenos días, Carolina, Fulvio, Francis. Aquí, mi hermano. Cuéntanos cómo anda el mundo deportivo. Buen día, Sócrates, mi estimado. ¿Cómo está? Bien, bien. El mundo del deporte va bien, amado. El ambiente navideño sobre todo se siente. En el deporte. ¿Cómo fue? Que cualquiera se monta en ese mundo, porque la cosa va bien. Claro, ahí es donde se arregla todo. Ahí. Ganamos. Ayer no hubo partidos, pero sí. No perdimos. Ah, eso fue. No perdimos. Ayer. Señores, no se burlen. No se burlen. No, la verdad. Jamás. El equipo no perdió, pues no jugó. ¿Cuándo no es nuestra cita? Pero ha ganado. ¿Cuándo es la cita? Mañana. Allí, Dios mediano. Otra golpida. Y hoy en la capital. Otra golpida. Hoy vamos a ganar. Mañana en la casa. Hoy vamos a ganar. Mañana también. Muy bien. Señores, la liga nocturna del club Juan Pablo Duarte inició ayer su torneo navideño. Esto, este grupo de jóvenes que siempre se da cita ahí. Ahí vemos a Nicolás Hidalgo que tuvo, tuvo una participación en esta inauguración. Era madrina de un grupo. Digo, era padrino de un grupo. Hay veneno en tu palabra. Ay, 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 ay. Sí, tuvo que ver. Pero ahí vemos precisamente el saque de honor dedicado a Rubén Madera de la empresa Romar. Los muchachos de la liga nocturna. Yo tenía muy lluvia Rubén. Estaba en Nueva York, llegando del avión ayer desmontándose ahí mismo, en San Brasil. Directo para la cancha de arte. Eso fue a César que le hicieron eso. No, señores, espérense, no confundan, no confundan. ¿Qué está confundiendo? ¿Qué está confundiendo? ¿Eres tú? Así es que cuatro equipos, el equipo verde, el equipo azul, el equipo rojo y el equipo blanco, pues, conforman este torneo navideño de la liga nocturna. Estos son los muchachos que se dan cita ahí todas las noches a jugar baloncesto en la cancha del Club Juan Pablo Duarte. Vamos a escuchar las palabras de su presidente, el empresario Otto Conce. Vamos a ver qué nos dice. Hoy comenzamos a celebrar nuestro torneo navideño, un torneo añejo, donde estamos participando cuatro equipos, un torneo que ya tiene dos años, que lo estamos elaborando, y nada, es un torneo, no es tanto de desarrollo, porque lo que estamos aquí estamos de treinta y cinco años para arriba, pero es un torneo para compartir, para disfrutar este tiempo de Navidad, para hacer ejercicio, así es que le solto a los otros clubes que hagan su torneo navideño y a la fanaticada que se acerca a nosotros para que disfrute de este hermoso evento. La segunda versión de este torneo ya tiene dos años realizándose, ahí también se le entregó un reconocimiento a uno de los organizadores de este torneo que es Junior Ortega, y vienen más eventos dentro del mismo que se va a suscitar, ya el catorce también inicia el torneo navideño del club Máximo Gómez, y otras entidades se van a ir sumando a este tipo de eventos en estos tiempos, pues ya de fin de año. ¿Ninguno de esos eventos son patrocinados por la asociación? No, pero lo apoya, lo apoya la asociación. No, pues yo voy a decir que no, se supone que tienen que apoyarlo. Hay que apoyar todo lo que va a los saltos, pero no lo desarrollan ellos. No, porque es un evento de manera libre, es algo más recreativo que buscando competición. Entonces, pasando a grandes ligas, ayer el equipo de los padres de San Diego adquirió los servicios del infielder y outfielder, Jurickson Profar, este jugador nativo de Curacao, llega procedente de los atléticos de Oakland, donde en el 2019 participó en 139 partidos, donde conectó un total de 20 cuadrangulares y 67 carreras remolcadas. El jugador corazoleño, que en una ocasión llegó a la pelota dominicana con los Tigres del Licey, cuando era el principal prospecto de los vigilantes de Texas, pues ahora se viste con su tercera chaqueta de su equipo en grandes ligas, ahora con el conjunto de los padres de San Diego. Las Águilas Ibaeñas anunció su rotación de picheo, para esta semana en la pelota invernal dominicana, ahí tenemos el cuadro, donde en el día de hoy, cuando las estrellas orientales lanza contra las estrellas, lanza Jesse Schultens, en tanto que mañana lanzará contra el escogido el recién llegado John Neese, este es el jugador con experiencia ya de grandes ligas, con el equipo de los Mets de Nueva York, el jovencito Richardson Peña, va contra los Tigres del Licey, el próximo jueves, y ya para el viernes contra los gigantes, aquí en el Julián Javier, lanza el norteamericano Logan Darnall. Esa es la rotación para esta semana, recuerden que el sábado, ni el domingo, ni tampoco el lunes, hay actividad debido a que el día ocho es el juego de las leyendas, donde se jugará un juego de softball entre jugadores activos de la pelota dominicana, estará abierto el estadio Quisqueya desde las ocho, desde las doce del día, perdón, con muchos atractivos para los niños, juegos inflables, habrá un festival de gastronómico también, hay muchas opciones, donde también van a encontrar a sus jugadores favoritos, tanto de grandes ligas, como también de la pelota dominicana, y ya como habíamos dicho, personalidades como Pedro Martínez, Sammy Sosa, estará presente, Fernando Tatis Jr., sí señor, en lo que está blanco, en lo que cambió fue la fisionomía, y de las leyendas históricas, estará don Julián Javier, estará Rico Carti, estará don Osvaldo Virgil, que fue quien abrió las puertas para los dominicanos, un 23 de septiembre del 56, está caminando, pero está caminando Osvaldo, pero es una gloria del deporte, bien, entonces en la pelota dominicana, hay que decir que los jugadores de la semana fueron el lanzador César Valdés, de los Tigres del Licey, y Jorge Bonifacio, también de los Tigres del Licey, a la ofensiva, y también en el departamento de Pichao, y este es el cuadro de partidos para hoy, donde el equipo de Gigante, a las 7.15 de la noche, se enfrenta a los Leones del Escogido, en la capital dominicana, 7.15, en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, el equipo de las Estrellas Orientales, se enfrenta a las Águilas Ibaeñas, en el Estadio Cibao de Santiago, a las 7.30 de la noche, y los Tigres del Licey, estarán visitando a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Michelli de la Romana. Un panorama que se vislumbra para el día de hoy, el equipo del Escogido está pasando por un mal momento también, aunque se encuentra en la tabla de posiciones, dentro de la clasificación, pero ha perdido una gran cantidad de partidos, tuvo seis derrotas al hilo, vio su racha cortada el pasado el pasado domingo, pero entonces va contra el conjunto de los gigantes en el día de hoy, que también ha atravesado un mal momento en la temporada, y esperamos que hoy pues pueda el equipo de San Francisco pues reponerse. Las estrellas que viajan a Santiago de los Caballeros, no tienen un panorama fácil ahí, porque el equipo de las Águilas está en un buen momento, y sobre todo en su casa, allá en el Valle de la Muerte, ellas son prácticamente imbatibles, y el conjunto de los Tigres del Liceo, que viaja a enfrentarse al equipo más caliente de la pelota dominicana, que son los Toros del Este, vamos a ver cómo le va al equipo azul por allá, cuando los reciban los anaranjados en la Romana. Señores, todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy, aquí en el matutino de mañana, la mejor propuesta matutina. Bien, gracias Tony por las informaciones.